¡Buenas! Y vamos a abrir Catbox, un juego traído al castellano por la editorial Second Gate. ¡Otro juego de gatitos! ¡Me encantan! Vamos a ver lo que lleva. Es un juego de 2 a 5 jugadores de 6 años en adelante y de 15 a 30 minutos de duración. Vamos a ver... Aquí tenemos la caja. ¡Uy, qué gorda es la caja! Está muy bien. Es de estas cajas súper duras. Aquí tenemos las instrucciones en inglés y en castellano. Bueno, no tiene pinta de ser muy complicadito. Aquí tenemos... Estos juegos vienen de estos grados, mola. A ver... Ahí estamos. Aquí tenemos... Creo que estos son fichas que se reparten entre los jugadores y creo recordar, creo, que se pueden utilizar cada una una vez por partida, pero no me hagáis mucho caso. Bueno, porque hace un montonazo de tiempo que vi cómo iba el juego y ya ni me acuerdo. Y cartas, porque el juego va sobre todo con cartas. Tiene por aquí algo. ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? No lo sé, lo he llevado ahí debajo. A ver... Voy a ver, espérate que estoy abriendo las... Las cartas... Un panfletillo. A ver... Catbox. Aparece como una ayuda de juego así... Símbolos de los turnos de la ronda o algo así, tiene que ser. Y luego el resumen de puntuación. Bueno, lo veremos a ver qué tal. Vale, estas son las cartas. Al principio de la partida creo recordar que te reparten unas cartas con identidades secretas. Todos son gatos menos uno, que es un chihuahua. Aquí tenemos uno de los gatitos. Qué bonitos son. Me encantan estos juegos. Son tan monos. Otro gatito. Están desordenadas, así que... Otro gato. O a lo mejor están por grupo. Seguramente estén por grupo si yo estoy aquí jorobando, no sé. Y luego diré... Voy a tener que ordenar y no sé hacerlo. El chihuahua. Aquí tenemos el chihuahua. Tan, 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 tan... Chihuahua. ¿No? Vale. Tiene ese mosquito de ronda de la cabeza. Y ahora viene a mi cara. Vale. Y viene a que me va a picar. Vale. Vale. En este juego creo que más o menos vamos a tener que ir haciendo grupos de gatos. Contando con que tenemos un gato que los demás no saben cuál es. Vale. Y tendremos que ir haciendo grupos para conseguir el grupo más grande. Y creo que era algo así. De todas maneras, pues bueno, ya... Ya me lo empollaré, jugaré, lo probaré bien y ya os cuento. Mira, pues esto parece una pequeña hojita de ayuda. Sí, se ve que hay una para cada jugador. Porque son iguales. Y bueno, esto es... Catbox. ¿A qué es mono? Espero que os haya gustado el unboxing. Muchas gracias por el vídeo y un saludo. Adiós. Mira, pica. ¿El mosquito? Adiós. Sí. Salud. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.